El subsecretario de Marina en la escuela Enrique Rebsamen estaba dando a conocer a los medios de comunicación. Increíble, Carlos. Y por eso también hay una posición de Noticieros Televisa, porque en Noticieros Televisa hemos registrado los cuestionamientos y dudas que se han vertido, sobre todo en redes sociales, por la cobertura que se ha realizado del rescate en la escuela Enrique Rebsamen. Entendemos que este rescate, que también ha sido ampliamente difundido por muchos otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, generen en la opinión pública un enorme interés e incluso la exigencia de conocer con certeza qué está pasando. Nosotros somos los primeros interesados en ello. Es importante decir que la información que hemos dado a conocer se basa exclusivamente, y el día de ayer se basó exclusivamente y en todo momento, en fuentes oficiales identificables y en las entrevistas que se realizaron y que transmitimos con el personal gubernamental y los voluntarios ciudadanos que trabajan en la zona del derrumbe. Durante toda la transmisión de Noticieros Televisa desde la escuela, la información que hemos dado a conocer fue entregada a nosotros o validada por el mando en turno de la Secretaría de Marina. Incluso nuestro puesto de transmisión ha estado y está en el mismo sitio en el que se encuentra ese mando, literalmente a un lado. Cuando informamos que había una persona viva bajo los escombros, cuando informamos que era una niña, cuando informamos que quizá eran tres, incluso se llegó a cinco, cuando informamos que estaban a punto de rescatarla, en síntesis, cada dato, a cada paso de la transmisión que le dimos el día de ayer, segundo a segundo, fue obtenido de la Marina o corroborado con los mandos de esta institución. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fue siempre evitar rumores, evitar la diseminación de noticias falsas. Por eso nos acercamos a los mandos de la Marina. La Marina es el máximo mando coordinador en todas estas tareas de rescate. Por supuesto, esto significa que nos sentimos los primeros sorprendidos, Carlos, si hay que decirlo así. Escuchamos lo que decía hace unos momentos el vicealmirante, nos sorprendimos, el almirante, perdón, y nos sorprendimos. ¿Y por qué nos sorprendimos? Porque la información vino de ellos, porque la información, ahora escuchamos otras voces que dicen que en realidad venía de los rescatistas, la información la estuvimos simplemente corroborando con ellos. Y sorprende este cambio radical en la versión que ha estado proporcionando la Secretaría de Marina, y por tanto, exigimos que la Secretaría de Marina vea a conocer por qué el cambio en esta versión. Que nos tiene... Absolutamente, Anonardo, Carlos, hoy en la mañana... Y en la indignación. Y en la indignación, Carlos, pero en la indignación, porque además fue mucha gente la que participó. Estuvimos viviéndolo minuto a minuto. Muchos de ustedes nos acompañaron. Escuchábamos lo que decía el que acababa de salir del espacio que estaban apuntalando. Escuchamos al Secretario de Educación Pública, hay que decirlo, Aurelio Nuño, que fue muy cuidadoso. Nos sorprendió las declaraciones en el momento en que nos dijo el Secretario de Educación Pública que no encontraban a los padres. ¿Lo recuerdas? Eso fue... Decimos notar desde un principio. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué extraño? ¿Cómo es posible que no estén los padres ahí? En algún momento, además, tuvimos información contradictoria de ambas partes, desde dentro de la escuela, desde fuera de la escuela. Y la contradicción nunca fue en el sentido de que hubiera o no un niño, uno, dos o tres. La contradicción era si estaba en el primero, en el segundo, en el tercer piso. La contradicción no era que estuviera alguien vivo, sino cuántos estaban y en qué lugar los iban a encontrar. Es de verdad sorprendente. Sorprendente. Hablaron de niña todo el tiempo. ¿Le pusieron nombre? Le pusieron nombre. Nos dijeron que había movido la mano, que la maestra había hablado con ella, que estaba cansada. Que decía incluso, ¿cómo se llamaba? Que en un tonito muy leve. Mostraron el aparato este con el cual están registrando que hay vida abajo. Carlos, Todo esto a lo largo de prácticamente 48 horas. Y no solo eso, vimos cómo preparaban la camilla. Prepararon una camilla para una niña. Cómo la tenían preparada para meterla y tratar de rescatarla. Es decir... Y bueno, era una transmisión que seguimos prácticamente todos los medios de comunicación de México y todos los importantes del mundo que han enviado a sus periodistas a seguir esa cobertura. Lo ves prácticamente en todas las cadenas y todo el mundo seguía el tema de la niña con base en la información que estaba dando a conocer la Marina.